¿Sabían que hace muchos años que ya no había exposición ganadera en la Feria de Río Verde? Bueno, pues ahora la tenemos en esta Feria de Río Verde. Vamos a tener la exposición ganadera. Y de igual manera, acérquense porque voy a subsidiar la compra de animales aquí en la exposición ganadera. Los invitamos a la Feria de Río Verde. Saludos desde Río Verde, la capital del mundo. ¡Gracias!